Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Salud al Día, donde estén, si es de día, si es de noche, si es en la tarde, esta cocina que vamos a preparar puede consumirse no solamente para desayunar, que es la tradicional arepa, la hummusa o así siempre, para el desayuno, pero resulta que vamos allá, esta arepa podemos cenar, esta arepa podemos almorzar, esta le va a poder acompañar las tardes, las meriendas, el pre-entrenamiento o el post-entrenamiento. Hoy vamos a conocer una de las versiones de la arepa tipo GIA que tanto nos han solicitado en las redes sociales. En este caso hoy tenemos linaza molida, suena linaza lower, la fibra y los beneficios para nuestra salud, son increíbles, lo he explicado una y otra vez, vamos a usar linaza molida, que casi todas las versiones llevan linaza molida, colágeno, colágeno, colágeno en polvo, esto es una maravilla, miren, no solamente lo puede comprar ya listo de cualquiera de las marcas comerciales que existen, sino cualquier mercado que exista cercano a su casa, en su urbanización, usted va a conseguir lo que le llaman la gelatina en polvo sin azúcar, la gelatina en polvo sin azúcar es colágeno puro, sin azúcar, sin sabor, sin nada, la semilla chía que es el alimento oro y tenemos algunas, bueno vamos a utilizar el ingrediente estrella, esta va a ser la versión con merengada de proteína sabor a chocolate, que es una delicia de nao de Venezuela, gracias por apoyar este recorrido que tengo por la salud y acompañarme en mi cocina personal y en cada jornada donde vamos. Y aquí tenemos cebolla morada con todos sus ingredientes y propiedades, tomate, champiñones, rúgula y vamos a utilizar berenjenas y calabacines hasta para rellenar, si usted tiene pavo, si usted tiene jamón, si usted tiene quesos de cualquier tipo, puede rellenar con aguacates, con huevos, de ahí en adelante ya hasta con pollo o carne, son por supuesto según la creatividad, vamos, manos a la obra. Miren, parte de una vida saludable es definitivamente desayunar bien o el desayuno saludable donde esa pastillita milagrosa para la salud está aquí en los alimentos, no hay pastillas milagrosas y cuando yo me preguntan Gía, pero ¿por qué no la arepa tradicional venezolana que es mi pasión? Bueno, por ser una apasionada de la arepa venezolana es que yo creé estas versiones porque yo necesitaba alimentos que me dieran todos los nutrientes de una comida y que me dieran saciedad. Cuando usted le agrega fibra a su comida, usted va a tener mucha saciedad. Cuando usted le agrega un alimento como la semilla chía, que es el alimento oro, una proteína estrella, pues también cuando usted agrega claras de huevo, que en este caso una de las versiones tiene claras de huevos, el colágeno que es ideal para nuestros huesos, para el fortalecimiento de nuestros cartílagos, pero además para nuestra piel, la linaza que es fibra y más todo lo que usted le rellene, imagínese. Y si hablamos de la versión con merengada de proteína, de NAO de Venezuela, estamos teniendo toda esa proteína. Yo por general la uso es antes de entrenamiento, porque es como siento que me da mayor fuerza y no voy a perder la masa muscular cuando entreno o cuando subo el cerro, en el caso de Venezuela, nuestro Ávila. Así nos ayudamos. Esta versión que vamos a presentarles hoy es muy fácil. Les voy a decir cómo hago la mezcla para una persona, pero pendiente que voy a hacer mucho más, porque detrás de esta cámara hay un montón de comensales esperando una arepa tipo chía. Así que recuerden, la magia de esto es que si usted no tiene estos ingredientes, hay otras versiones con distintos ingredientes, pero que le van a dar igual nutrientes, que además de eso usted va a sentir saciedad, para que no esté comiendo a cada rato. Esa es la versión. ¿Cuántas cucharadas de linaza molida? Lleva tres para una arepa. Son tres. Ahí ya loco. ¿Qué va a variar cuando uno le coloca la mezcla para hacer la masa? Que muchas veces tres claras de huevo que lleva una arepa, tiene una más o menos. Entonces usted le pone un poquito más del ingrediente que más le guste. En mi caso, coloco más linaza molida o puede colocarle más merengada de proteínas. Vamos con una sola de el colágeno en polvo. Vamos con una solita de la semilla chía. Y si la va a hacer con claras de huevo, aquí tenemos tres claras de huevo. Puede agarrar y decir, ¿saben qué? No me llega el bolsillo, no lo voy a hacer con claras. La hace solo con agua, porque esta versión también es extraordinaria. Usted se ahorra esas claras de huevo igualito, está fabuloso. Y la merengada le colocamos una versión. Esta versión es la de vainilla. Bueno, queda muy rica. La de chocolate queda con sabor así a pan popérnico. Saben, ese pan negro, pero con un sabor delicioso. ¿Qué hacemos? A mezclar. Voy a utilizar las claras de huevo en este caso. Y simplemente amasamos como la arepa tradicional, normal, que conocemos todos los venezolanos y que además ha recorrido ya el mundo y que muchas personas la hacen. La voy a mezclar de esta manera y voy a hacer mucha más. Miren qué maravilla. Es muy fácil. Ay, que resulta que la masa, bueno, yo en casa no uso guantes. Pero para ustedes, en televisión, quería mostrarles cómo correctamente se hace. ¿Qué ocurre? La masa me quedó muy dura. Le agrego más agua o más clara de huevo. La masa me quedó muy aguada. Bueno, le voy a agregar más linaza, recuerda, con más proteína. Y hacemos nuestra arepita. Va a la plancha previamente, ya caliente, muy caliente. Le coloca solamente, usted no tiene que echar un chorro de aceite. Usted con una servilletica le pasa aceite de oliva, el aceite que tenga aceite. Le cojo mucho mejor. Y le coloca todos los aerosolines, spray que venden en la salida, que son una maravilla, que ya tienen la cantidad necesaria. Comer es un placer. Hacer dieta es doloroso. Y hacer ejercicio es divertido. Yo siempre abogo por una conciencia responsable sobre lo que es la vida sana. Siempre abogo por una belleza responsable también y que tenga que ver con el estilo de vida que llevas. Por eso hoy entramos a la cocina de mi supermercado de la salud a hacer la arepa tipo G, a una de las versiones. Y en este caso, esta nos quedó un poquito más gruesa porque quiero enseñarles algo. Lo que hacemos cuando estamos en casa y les voy a contar un secreto que personalmente hago, porque siempre hay que merendar, llevar meriendas a la calle. Más la calle no es enemiga de la salud, pero por lo general te puedes jugar una jugada extraña al no encontrar, valga la redundancia, los ingredientes o cosas para poder merendar. Miren, ¿están viendo lo gruesa que quedó? Miren lo que les voy a hacer. Voy a quitar el exceso de masa muy suavemente, bien particular. Y resulta que me queda una galleta de proteínas que me la voy a llevar en la cartera en un cipac o enrolladita de una servilleta. Las puedo poner en la nevera, si hago varias porque son varios miembros en casa comiéndolas. Mejor me salen varias y esas son mi merienda M y mi merienda PM. Esa la puede hacer usted también. No tiene que cocinar otra vez. Y miren qué ricos ingredientes y galletitas se llevan. Y ahora la vamos a rellenar con todo lo que queramos. En este caso, aquí tenemos unos tomates que están pasaditos, salteaditos y la rellenamos. Le colocamos un poquito, si usted tiene jambón, si usted tiene pavo también, quesito. Aquí hoy tenemos quesito de cabra, que es uno de los más queridos. Si usted tiene alguna alergia o intolerancia a la caseína, puede ponerle quesito de almendras que no tiene la caseína, que es la proteína de la leche. Y miren, esta delicia. Así ya es una arepa. Pero en mi caso, miren, le coloco unas lonjas de berenjena. Le coloco una lonja de calabacín. Aquí tienen otro relleno. ¡Ay, que quiero más porque tengo hambre! Pues le coloco rúgula. Bien, y le puedo colocar una rebanada. ¿Y sabe qué ocurre? ¿Se acuerdan que hablábamos de 5 raciones de vegetales al día? Hoy en día las investigaciones apuntan a 10 raciones de vegetales. ¿Qué tenemos que hacer en el desayuno, en la merienda, en el almuerzo, en la próxima merienda, en la cena? Colocar vegetales. ¿Cuál es la mejor manera? En el omelette, hasta en las panquecas, cachapa. En mi cocina, en mi supermercado. Miren esta delicia. Así queda la arepa tipo llena. Miren, para asegurarse una buena salud, coma lo necesario. Coma sano, coma fresco. Que siempre lo comento. Respire profundamente. Interésese por todo lo que nos rodea y ayude a otros. Eso es lo que buscamos en Salud al Día, cada día en estas entregas. Hoy, desde la cocina de mi supermercado de la salud, con esta arepa, una de las versiones. Y la creatividad, recuerden, va a estar ahí en sus manos. La imaginación es el límite. Todos estos ingredientes los podemos compartir, combinar. Que no sea aburrido, que se disfrute. Y que usted esté seguro de que está adquiriendo nutrientes para su cuerpo, para salud, para esa cuenta de ahorro de la vida. Esto fue Salud al Día, por IP Televisión Digital. Hoy, hoy, nos vemos.